Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis genial con la gente a la que queréis. Mirad, muchos de vosotros a través de mi grupo de Facebook me habéis pedido un vídeo técnico de cómo subir una landing page a vuestros servidores propios. La verdad es bastante sencillo. Hay dos formas de hacerlo, una con nuestra landing propia y otra con una landing de una red CPA. En este vídeo vamos a ver cómo hacerlo con landing propia y en el siguiente lo haremos con una landing de una red CPA. Mirad, ¿qué necesitamos para subir nuestra landing page a un servidor? Lo primero, nuestra landing page ya terminada, empaquetada y lista para subir. Un dominio. El dominio también nos va a hacer falta. Un hosting. El hosting va enlazado al dominio normalmente. Vosotros podéis comprar el hosting por un lado y el dominio por otro lado. Yo los tengo así, yo los tengo por separado. Tengo todos mis dominios en Namecheap o en Godaddy. Y todos mis hostings los tengo en Banner Hosting y en otros dos servidores que ya hablaré de ellos otro día. Y bueno, sin más dilación, vamos a meternos ya en acción. Coge papel y lápiz, remángate las mangas de la camisa porque vamos a trabajar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde la comodidad de tu propia casa. Este video de hoy es técnico, no tiene ningún tipo de estrategia. Sin embargo, este tipo de conocimientos te ahorrarán tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo muchos dolores de cabeza y esperas innecesarias. Vamos a ello. Como te había dicho, lo primero que tienes que tener es un dominio y un hosting y desde luego la landing page. Este es donde yo compro mis dominios en Namecheap. Aquí abajo te voy a dejar el enlace por si tú quieres comprarlos aquí. Son súper baratitos, pero súper baratos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera buscar el dominio para mis niños. Ninos en este caso porque la ñ da un poco de problemas, así que voy a poner ninos. Bueno, ninos para mis bebés. Lleva un acento, pero no lo voy a poner. Lo vamos a dar a buscar. Le he puesto par en lugar de para. Entonces habrá miles. Para. Ahí. Y ya está, para mis bebés. Ves aquí hay 9, 12, 49, 83 centavos para este otro que es con WordPress. Si tú te vas aquí hacia abajo, ves que hay un montón. 80 centavos de euro. Hay muchos. Y hay un montón de dominios. Si tú quieres darle más, esto ahora más de 400 dominios. Tú puedes elegir cualquiera. Health and Business, Colors, Trace, Non-English, Religion, Services, Cities, Arts. En fin, un montón. Yo voy a poner por menos de 2 dólares. Y me salen bastantes. Mira, para mis bebés. Ves. Para mis bebés. Cam. Para mis bebés. Casa. Club. Sella. Digital. Email. Fashion. Feed. Guru. Host. ICU. Live. Live. Montonazo. Tú escoges el que quieras. Yo suelo escoger los pro. Los PW. Aunque el PW empieza a estar baneado porque toda la gente está cogiendo los PW. Y los está usando para fines maléficos. Nosotros, como no lo vamos a usar para fines maléficos, pues nada. Mira, hay este que se llama Shop. Para mis bebés. Para una tienda estaría genial. En fin. Hay muchos. Y los precios son muy accesibles. 1,50. 1,60. 2,83 centavos. Para mis bebés X y Z. 80 centavos de euro. Que sería como un dólar. No pasa de un dólar. Y así. Hay muchos. Tú puedes elegir el que tú quieras. Y una vez que ya lo tengas. Que ya lo hayas comprado. Vamos a suponer que ya lo hemos comprado. Yo ya compré muchísimos dominios. Ninguno de estos lo voy a comprar. Si te gusta la idea, pues la coges. Y te pones una tienda para cosas de bebés. O de perros. Que también funciona. Y ya tenemos la primera parte que es el dominio. En mi caso. Para efectos del ejemplo. Vamos a usar este. rewards4share.club Este va a ser el dominio que vamos a utilizar. Ya lo tengo. ¿Qué me falta? El hosting. Para el hosting. Yo lo que uso. Que me parece muy interesante. Es vanahosting.com Vanahosting. No es el más barato. Te lo digo desde este momento. No es el más barato. Aquí te pone 4,95 por mes. Lo cual es verdad. Es real. Pero hay hostings más baratos que esto. ¿Qué me gusta de Vanahosting? ¿Por qué yo lo he elegido? Primero. El soporte está en español. Yo no tengo que pelearme. Porque no me entiendan. Porque no entendamos los términos. Por lo que sea. Está en español 100%. Yo escribo en español 100%. Me responden en español 100%. Y estoy súper contenta. El servicio técnico es casi inmediato. Lo más que me han tardado a mí en responder. Son 24 horas. Entonces yo eso lo agradezco mucho. Que me tomen en cuenta de inmediato. Más de 24 horas. Tú puedes poner la interfaz en español o en inglés. Como ya te he dicho. Y está muy bien. Insisto. No es el más barato. Pero sí es de los más baratos. De los mejores de soporte. Yo lo tengo aquí. Lo tengo desde hace muchísimos años. En el 2013 me parece. No antes. Como en el 2010. Empecé a trabajar con Mana Hosting. Estamos en el 2020. Y sigo trabajando con Mana Hosting. Les he pagado mucho dinero. Pero la verdad es que el soporte es genial. Te compras en Mana Hosting. El hosting ya sea por mes o por año. Porque te lo puedes poner por mes o por año. El hosting cuida que sea no dedicado. Que sea un share. Share hosting. Porque es lo mejor. Hay un montón. ¿Ves? Easy Alerts. Y este es el normal. Pues ahí está. Y viene en share. Con SSD. A mí me gusta mucho que es SSD. Es decir que va súper súper rápido. Y está muy bien. Te pones 4.95 al mes. Ancho de banda ilimitado. Espacio con SSD ilimitado. Solo te permite un website. Es gratis el SSL para todos los dominios. El data center está en Estados Unidos. Y si quieres Europa. Pues Europa. Coges este a otra. Yo tengo esta. La de deluxe. A 6.95 al mes. Súper contenta. Estoy muy bien. El dedicado lo tengo en otra parte. En Vultr. Ya algún día hablaré de Vultr. Pero el share. Que es el que te lo manejan ellos. Tú no tienes que hacer nada. Pues lo tengo en Mana Hosting. Y tengo yo este pack. Porque yo tengo todo ilimitado. Tengo limitado, ilimitado, ilimitado. Free gratis. Yo quiero los data centers en Estados Unidos y en Europa. Y en fin. Tengo bastante espacio de todo. Tengo 6 gigas de DRA. En fin. Cosas técnicas. Para mí este es el mejor. Para mí. Si tú vas a empezar. Puedes pillarte este con un solo dominio. Yo como tengo un montonazo. Pues aquí. Abajo también te voy a dejar el enlace. Porque quieres cogerte. El hosting en Mana Hosting. Ya tengo el dominio. Ya tengo el hosting. Y ahora tengo que enlazar el dominio con el hosting. Eso es lo primero. Yo voy a ir a mi cuenta. Esta hemos dicho que es esta. Y le voy a dar clic a Manage. Manage. Se va a abrir. Y me va a ir directamente a los servers. ¿Ves? Dice aquí Name Servers. Y aquí voy a apuntar los DNS. Este Custom DNS. Yo voy a poner el Custom. ¿Ves que viene Custom? Name Chip. Y Name Chip Basic. Yo tengo un Custom. Así que voy a dar a Custom. Si tú no tienes Custom. Esto no tienes que hacerlo. Ya lo hace ella por defecto. Y tú no tienes que hacer este paso. Yo sí. Vale. Como estoy en Mana Hosting. Me voy a mi cuenta de Mana Hosting. ¿Ves? Y aquí me dice. Que estos son los Server Information. Que mi Server es este. Y estos son los DNS. Esto es lo que yo tengo que copiar. Copio el primero. ¿Ves? Lo copio. Me voy a mis dominios. A Name Chip. Y aquí los voy poniendo. Como ves ya está puesto. El 2021 y el 2022. Aquí están. El 2021 y el 2022. Y ya está. Cuando lo haya hecho. Pues ya lo guardo. Y se acabó. Eso es todo. Simplemente tengo que esperar a la propagación. ¿Cuánto tarda? No tarda nada. Te dicen que 48 horas. Pero en realidad en unas 2 horas. Ya lo tienes habilitado. ¿Vale? Pero por las dudas hasta 48 horas. Ya está esa parte. ¿Qué sigue? Pues como ya tengo enlazado. Mi dominio. Con mi hosting. Ahora me voy a ir al cPanel. ¿Dónde está el cPanel? En el hosting. No en el dominio. Aquí ya terminé. Se acabó. Lo puedo cerrar. Lo cierro. Y sigo en el hosting. ¿Dónde va a ser esto? En cPanel. Le voy a dar clic en Login to cPanel. Clic. Y me abre el cPanel. Este es el cPanel. Aquí está. Mi dominio principal. Bla, 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 bla. Aquí yo puedo cambiar la plantilla. Pero me gusta esta. Son plantillas. Y la dejo ahí. Y lo que voy a hacer. Es enlazar el dominio que acabo de comprar. Y enlazar al hosting. Dentro del cPanel. Todavía no está ahí. Entonces me voy a dominios adicionales. Aquí en la parte de dominios. Clic en dominios adicionales. Y aquí me dice. Crea el dominio adicional. Pon el nuevo nombre de dominio. Hemos dicho que en mi caso era. Reward for serve. Es este. Reward for serve.club. Ya lo tengo. Así que no lo voy a poner. Simplemente te voy a decir el proceso. Y me dice. Directorio raíz. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque nos hace falta. Ponerlo en el public domain. Entonces yo como tengo un montón. Ves tengo muchos. Lo que voy a hacer es copiarme este. Esta parte de public html. Le voy a dar clic en el lapicito. Y me voy a copiar esta partecita de aquí. La copio. Esto lo cancelo. Y la pongo aquí. Ves donde está la casita. Me voy al inicio. Control V para pegar. Y es esta. Public html. Reward for serve.club. Ya está. Y le doy a añadir dominio. Yo ya he creado el dominio. Ojo. Pones el ftp. Si vas a trabajar con el ftp. Yo no uso el ftp. Yo entro directamente al cpanel. Pero si vas a trabajar con el ftp. Le das clic aquí. Y una vez que lo hayas agregado. Ahora sí. Ya está. Pues ya puedes empezar a trabajar con ese dominio. Y empezar a subir tus cosas. Ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir nuevamente en nuestro cpanel. Vamos a ir al administrador de archivos. Le vamos a dar clic al administrador de archivos. Buscamos nuestro dominio. Yo tengo un montón que no podrás ver porque lo estoy ocultando. Vamos a este que hemos dicho que es Reward for Share. Y ya lo tenemos. Y ahora mismo no debería de haber nada. Esto está aquí porque yo lo he subido. Pero no debería de haber nada. Y tú te vas a ir hasta arriba. Hasta esta parte. Y vas a copiar esto. Lo copias. Te vas a una página sin más. Y lo pegas. Pegar e ir. Y verás que no hay nada. Lo cual es correcto. Cuando te pone 404 not found. Es correcto. Esto es lo que está bien. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestra landing. Para efectos de este ejemplo. Vamos a suponer que tienes esta landing. Esta landing tiene una estructura. Por ejemplo esta. Que yo le he puesto for power keys. Y dentro de esta carpeta. Yo tengo muchos archivos. Archivos. Banner. Battery. Custom. Index. Lander. Bla. Esto ya lo tengo ahí metido. Y todo esto. Lo tengo que subir. A mi hosting. Si yo le doy doble clic aquí. Sin más. Se me abrirá. Aquí. ¿Ves? Y esta es la landing. Ya debes tener preparada tu landing. Para cuando la vayas a subir. Si no estás preparada. No la subas. No tiene sentido. Y tienes que subir. Todos los archivos. Algunas landings. Son solo del index. Solo tienen la página index. Solo tienen esta. Y unas otras. Como esta que he puesto de ejemplo. Tienen varios archivos. Todos estos archivos. ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a ir aquí. La voy a poner en un comprimido. Yo tengo preparado ya. Todo para que sea simplemente con un botón. Le voy a decir. Quizrar. No le voy a ponerrar. Le voy a poner zip. Porque es más universal. Le voy a dar ok. Y ya la tengo aquí. Si no sabes cómo editar la landing. Te pondré por aquí. En esta zona. Un vídeo. Para que sepas cómo editar una landing page. ¿Vale? En este caso. Ya está toda preparada. Me voy aquí. Ya la tengo aquí. Y me voy. Voy a cerrar esto. A mi cpanel. Y en mi cpanel. En el administrador de archivos. Que ya teníamos abierto. Aquí. Voy a hacer una carpeta nueva. Aquí dice carpeta. A ver. Atentos aquí. Si yo lo pongo directamente aquí. Sin carpeta. Sin carpeta. Cuando yo entre a. Rewards4share. Club. Automáticamente. Me saldrá la página. En mi caso. En mi caso. Como ya tengo más. Yo quiero hacer una subcarpeta. Entonces le voy a poner. Carpeta. O file. Si lo tienes en inglés. Y le voy a poner ahí. Por ejemplo. Energy. Energy. Create folder. Y ya tengo el folder. Energy. Le doy doble clic. Y aquí es donde voy a subir. Todos mis archivos. Le voy a dar. A cargar. Aquí. Dice cargar. Lo voy a buscar. Dentro de un ordenador. Ve. Seleccione archivo. Ya lo tengo aquí. Voy a hacer un lado. Simplemente lo voy a arrastrar. Aquí. Copy. Y lo va cargando. Ya está. Me voy a volver. Clic a volver. Y este. Lo voy a descomprimir. Bueno. Antes de eso. Quiero que veas. Lo que hay. Copio todo lo que está aquí. Acuérdate. Después del. HTML. Public. Lo pego. En una carpeta. Digo. Lo pego. En el. Navegador. Y me dice. Que no hay nada. 404. Me vuelvo. Aquí. Y lo voy a descomprimir. Botón derecho. Extract. Y me dice. ¿Dónde lo quieres extraer? Aquí. Justamente en esta. Lo de extra. Files. Se ha extraído todo. Lo cierro. Y aquí. Se ha hecho la carpeta. Power keys. Como yo no la quiero ahí. Me ha hecho muchas carpetas. Mira. Energy. Copiar. Energy. Slash. Power keys. Yo no la quiero ahí. La voy a mover. Simplemente para que lo veas. La voy a pegar e ir. Ya la tengo. Ahí está. Es muy sencillo. Como ves. Súper fácil. Súper sencillo. Ya está puesta. Pero yo no la quiero ahí. La voy a mover. A donde la. Disculpa el ruido. Hay obras en. Siempre hay obras en. En el apartamento de al lado. Y meten mucho ruido. Disculpa el ruido. Bueno. Todo esto. Todo. Lo voy a sujetar. Todo. Hasta aquí. Lo selecciono. Y le digo. Que lo mueva. Mover. Lo vuelvo a mover. Uno por uno. Todo esto. Ahí. Mover. Ahora sí. Ya está. Me voy a un nivel arriba. Este ya no existe. Está vacío. Y esto ya no lo necesito. Porque era el original. Lo que voy a hacer es eliminarlo. Se lo hace. Le doy botón derecho. Delete. Si efectivamente evito la basura. Confirmo. Ya está. Y me voy aquí. Energy. Copiar. Lo voy a poner en una ventana nueva. Copiar e ir. Tachán. Ahí lo tienes. Ya está. Como ves. Es muy fácil. Subir tus landings. O tus webs. A un cPanel. Siempre y cuando sepas la ruta correcta. Volvemos a repasarlo. Compras el dominio. En mi caso. En Namechip. Porque son súper baratitos. Compras el hosting. En mi caso. En BANA Hosting. Que es uno de los mejores hostings que hay con servicio en español. Enlazas las DNS del hosting al dominio. Que ya lo hemos visto. Abres Namechip. Buscas DNS. Copias las DNS que te dé. En este caso BANA Hosting. Y las pegas en Custom DNS. Después. Enlazas ese dominio en el cPanel. A BANA Hosting. Coges. En cPanel. En el cPanel. Y le das a dominios adicionales. Y lo pones. Luego te vas al administrador de archivos. Creas la carpeta dentro del dominio que acabas de hacer. Y subes los materiales. Eso es todo. Así de fácil. Es realmente sencillo. Al parecer un poco heredoso. Pero en realidad no lo es. Y con esto tú ya tienes exactamente la URL que vas a compartir. En nuestro caso es esta la URL que vamos a compartir. Rewards4share. Rewards4share.club. Slash energy. Bueno. Espero que te haya servido. Vuelvelo a repasar un par de veces antes de que lo hagas. Y luego ve haciéndolo paso a paso. Te lo he puesto paso a paso. Para que no te pierdas en ningún momento. Lo voy a dejar hasta aquí. Y en otro video posterior te voy a poner cómo hacer este mismo proceso con una red. Por ejemplo CPA Grid. Para que veas cómo enlazar tu dominio a CPA Grid. Que es muy muy sencillito. Y de momento lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Que haya despejado tus dudas. Y si todavía te quedan más dudas. Póngelas en los comentarios para que yo pueda ayudarte a resolverlas. Con otro video. Desde luego. El proceso es el mismo. Si compras en Namecheam. En GoDaddy. En HostGator. En yo qué sé. En casi todos los sitios es exactamente lo mismo. Si compras el dominio en el mismo sitio que compras el hosting. Ese paso te lo ahorras. Lo demás no. Si tú tienes un hosting que no es share. Que no es manejado. El proceso es otro. Por eso lo veremos otro día. De momento lo dejamos hasta aquí. Porque es un video técnico. Y no tiene que ser tan largo. Bueno Marketer. Espero que te haya ayudado. Y lo dicho. Si tienes dudas pregúntame. No olvides suscribirte al canal. No olvides darle like. Si te ha sido útil. Y compártelo con tus amigos. Que es muy importante que todo el mundo sepa. Cómo gestionar este tipo de cosas técnicas. Para mejorar su desempeño en el CPA Marketing. O el Marketing de Afiliados. Un saludo Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Y recuerda que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias.